Evolucionemos en el verano, evolucionemos en nuestra salud visual, evolucionemos conociendo precisamente aquello que nos va a ayudar a prevenir daños si adquirimos un lente de sol bamba, que en cierto modo lo pueden fabricar en cualquier hueco, pero que en realidad nos podrá hacer lucir bastante bien, podremos vernos bastante bien en el espejo, bien guapos, bien bonitas las mujeres, pero en realidad es lo que nuestros ojos necesitan, estamos aquí en los estudios en estos momentos con Walter Benítez, quien es médico oftalmólogo y nos va a enseñar cómo detectar lentes de sol bamba y sobre todo nos va a indicar cuáles son los riesgos que el uso de estos productos bamba termina generando los daños que genera a nuestra salud visual, doctor Benítez, buenos días, bienvenido a exitosa. Muy buenos días Pedro, muy buenos días a tu público oyente, efectivamente lo que tenemos que hacer es prevenir tener daños en los ojos por los lentes de sol ahora que estamos en el verano y también el daño por los reflejos de las piscinas, por los reflejos de la arena, porque creemos que el sol directamente nos va a producir daño, sin embargo las superficies blancas, los carros, los pisos, las paredes, ahora que hay edificios modernos que reflejan el sol, también van a producir que refleje esta luz solar y nos produzca daño en el ojo, ¿no? ¿Cuáles son los daños si no? A ver, partamos por el hecho de la falta de que no uses lentes, no te gusten lentes o simplemente te olvidaste, ¿cuál es el daño principal que sufren nuestros ojos por ese reflejo de la luz que se nos manifiesta? Y quienes saben mejor esto son los esquiadores o los que han estado alguna vez en un sitio que ha nevado y han visto la nieve y les ha producido una quemadura. Los que también saben esto son los soldadores inexpertos que alguna vez han estado mirando la soldadura y les ha producido una quemadura en la córnea. Entonces lo primero que va a producir una exposición a la radiación ultravioleta son quemaduras en toda la parte externa del ojo, desde la parte de la córnea y los efectos a mediano y largo plazo, estaríamos hablando cataratas que se pueden resolver, pero problemas degenerativos que se agravan en la retina, que no se pueden resolver y que van a llevar a tener mala visión a largo plazo. Ahora, un problema por ejemplo también recurrente, que a mí muchas veces me ha pasado, por ejemplo, andas en la vía pública, lugar abierto, un sol bastante intenso y entras a un ambiente cerrado y ves todo oscuro. ¿Eso por ejemplo también es un daño que estás sufriendo en ese momento tu visión? En ese momento el ojo está adaptándose a un ambiente más oscuro, evidentemente. Nosotros tenemos un sistema defensivo que es el iris o la pupila, ¿no? Esta se va a abrir o se va a cerrar de acuerdo a la intensidad de la luz. Si estamos en un ambiente muy claro, la pupila se va a cerrar. Esto es precisamente lo que pasa cuando usamos un lente oscurecido, pero si no tiene filtros, toda la radiación va a penetrar hacia atrás y va a producir el daño respectivo. Ahora, ese es otro detalle. Pasamos de un escenario sin lentes, pero vamos, la necesidad, viene el verano, quiero verme bien, que muchas veces se compra por un tema de moda. Ya, me pongo el lente y que no tenga filtros, sea un lente bamba, daños que le haga a mi visión. Mire, el espectro solar tiene muchas radiaciones, desde la luz visible a los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas. Ya. Y esto, yo he traído una linterna que produce luz ultravioleta, que es azul, y cuando yo pruebo sobre unos lentes que no tienen filtro, van a pasar completamente la radiación. Y eso lo vamos a ver muy claramente sobre una superficie blanca. Ya. A medida que el lente tenga mejor calidad, va a permitir menor paso de la radiación ultravioleta. Como puede ver, aquí ya no hay más paso y aquí no hay paso. Pero, entonces, lo que va a suceder es que la radiación ultravioleta va a penetrar el lente y va a producir las quemaduras que estamos hablando, tanto en la córnea, en la conjuntiva, en el cristalino y en la retina, ¿no? ¿Tú crees que estás protegiendo tu vista con lentes negros que te compras en cualquier esquina? Aparentemente hay confort. Es más, la población dice, me siento mejor con este lente, pero se están produciendo quemaduras y daños irreversibles a largo plazo y como hablaste inicialmente, se puede producir cáncer. Nosotros en Oculáser, antes veíamos los pacientes que venían con catarata, 70, 80 años, ahora podemos ver las personas que tienen menor edad y ya vienen con cataratas. 60 años, 50 años ya están presentando cataratas. ¿Y eso es a consecuencia de...? Uno de los principales factores de que se produzca una catarata es la radiación ultravioleta del sol. Y que no supiste protegerte. Y que no supiste protegerte, efectivamente. Además de las cataratas, vemos también poblaciones con carnosidad, por ejemplo, poblaciones de la selva que no se protegen los ojos, ni del agua, ni del agua, ni de la radiación solar, vamos a ver que hay una gran incidencia de carnosidades o llamadas terigios técnicamente, ¿no? Doctor Benítez, usted nos indica la diferencia de los lentes que tiene acá con nosotros, el traspaso de la luz ultravioleta. Sin embargo, un consumidor no va a ir con su linterna, el tipo que tiene usted con nosotros. ¿Cómo puede identificar un lente de calidad? Ahora, las imitaciones, pues, en el Perú no existe un control para... control de marca en los distintos sitios, ¿no? Se venden todos los lentes y muchos lentes no tienen filtro para protección, a pesar de que en el miembrete lo digan, a pesar que sí digan que tenga esto, ¿no? Pero, lamentablemente, lo que tendrían que fijarse es, número uno, costos, número dos, la calidad de la confección, y número tres, lo recomendable sería adquirirlos en sitios recomendados. Ahora, muchas veces la gente se deja guiar por el color. El color no es indicativo de que sí tenga filtros. Yo tengo aquí a la mano un aparatito donde podemos fijar que este lente, por ejemplo, lo colocamos y muestra que no tiene ningún filtro de protección ultravioleta. Si podemos, Poncha, por favor, para ver esta explicación que nos está haciendo el doctor Benítez en estos momentos, para que la gente pueda saber identificar el tipo de uso, el tipo de lentes que uno tiene que usar para evitar daños en nuestra retina, daños en nuestra salud visual. A ver, doctor Benítez. Aquí hay una serie de lucecitas, estas lucecitas deben desaparecer cuando colocamos un lente que tiene filtro. Este es un lente oscurecido, y este es una resina. Esta resina, que no tiene color, cuando lo colocamos, va completamente a apagar las luces, lo cual nos está indicando que sí tiene filtros de protección ultravioleta, ¿no? Entonces, esta es la forma como en los centros ópticos podemos evaluar si este lente tiene protección ultravioleta o no la tiene. Yo voy a un centro a comprar, o voy a un lugar, o me compro por catálogo, ¿cómo puedo tener la seguridad garantía que tiene ese filtro que necesito para cuidar mis ojos? Y tendrían que ir a una óptica que tenga los equipos debidos, Es más, tenemos otro equipo que mide incluso en porcentaje, se recomienda... Normal, a ver, ¿cuánto se recomienda? 99 a 100%, ¿no? Ya. En cambio esto mide solamente, cuantifica, dice tiene o no tiene, pero el otro equipo que es un poco más grande, si nos da en porcentajes 70, 80, 90, y lo recomendable es 99% hacia arriba, ¿no? Y yo le pregunto ahora, en el tema, por ejemplo, de que tú vas a una óptica, tú lo que pides, preguntas es, ¿tiene protección UV? Te dicen que sí, pero ¿cómo certificas, cómo te garantiza que efectivamente, porque el tema de la imitación aquí en el Perú es bastante preocupante? Tendría que ir a una óptica que sí cuenta con un equipo para poder medir, ¿no? Para poder cuantificar. Lamentablemente esa es la única forma, porque no tenemos formas así, bajo inspección de lente, para poder determinar. Bien, doctor Benítez, está muy importante la precaución del caso en el tema del verano, la gente no solamente tiene que cuidarse la piel, tiene que cuidarse los ojos, la intensidad de los rayos del sol nos va a hacer daño futuro, si es que no comenzamos a prevenir con lentes adecuados. La otra cosa que quería resaltar ahora en el verano es el uso de los lentes protectores en las piscinas. También quería resaltar el tema de los usuarios de lentes de contacto, que muchas veces terminan con infecciones en la córnea y daños irreversibles en su visión. ¿Por qué? Se recomienda, por ejemplo, que los usuarios de lentes de contacto no deberían usar ni siquiera cuando se duchan, porque cuando en el agua se ha descubierto que hay bacterias y gérmenes, incluso muchos de ellos resistentes al cloro, que pueden adherirse al lente de contacto y producir daños a la córnea. Bien, doctor Walter Benítez, muchísimas gracias por las recomendaciones, por su presencia aquí en los estudios. Muchas gracias a usted y recomendar que sigan todas estas precauciones, cualquier cosa en Oculácer, por favor. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Una vez más, siendo las 9 de la mañana con 57 minutos, recomendaciones, advertencias, allí están. Y también tenemos que transmitir una información que tenemos con nosotros en estos momentos.